No me ofendan, cojones. No me ofendan más. No lloran, no lloran. ¿Tú estás loca? Loca, arrebatada por meterme los pingones de los negros. No me gustan las juzgaridades y tampoco me tratan mal. Yo soy así como una princesa. ¡No! ¡Por la pinta que viene la policía! Te voy a picar la cara y el culo si te vuelves a meter con mi marido. ¡Corre, rey! ¡Corre! El flaquito nos da 50 horas más y vas a un privado con él. Dime que te gustan mis ojos. No son preciosos. ¿Qué clase de familia debemos tener tú y yo? La nuestra, chica. La nuestra. ¡Pimita caliente! ¡La Pepe! ¡Yeah! Somos lo que hay. ¡Ay, qué rico! Que se vea como pan caliente. Ella. Lo que prefiere el pi de la gente. Lo que se agote en el mercado. Esa golondrina ciega le llegará locura. Yo necesito un hombre. ¡Un hombre! Yo puedo, Marda. Tú eres un chiquillo. Un comemierda y un bugarrón. ¡Hijueputa! Yo soy el rey de La Habana. Y a mí hay que respetarme.